¡Rosher! ¡Tienes que ver esto! ¡Es un... ¡León volador! No me impresiona. ¿No te impresiona? ¿Ni siquiera por sus increíbles alas? ¿O su poderoso rugido? ¿O su brillante piedra solar? ¿La brillante piedra solar? ¿La ves? La lleva puesta ahora mismo. Es hermosa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Quiero esa piedra solar, Pickle! ¡Necesito esa piedra! Sí, entiendo. Pero no puedes tomar algo que no te pertenece. Tal vez puedes tenírsela prestada o tomarle una foto o... ¡Quítarsela! ¡Oh, no! ¡No puedo volar! ¡Oh, no! ¡Rorian! ¿Qué pasó, Rorian? No lo sé. Por alguna razón perdí mi magia. ¡Rorian, mira! ¡Tu piedra solar desapareció! Pero, ¿quién querría quitarme mi piedra? ¡Rosher! ¡Ya casi la tengo! ¡Ya casi la tengo! ¡Ya casi! ¡Oh, no! ¡La piedra se fue volando! ¡Tapones! ¡La piedra solar cayó al lado de la catarata del otro lado del bosque! ¡Piedra solar! ¡Tengo que ir por esa piedra solar! ¡Crusher quiere la piedra solar! ¡Sí, quiero mucho esa piedra solar! ¡Dorada y diminuta! ¡Es radiante y brillante! ¡Y la quiero para mí, mí, mí! ¡Pero no choques con ese árbol de ahí! ¿Ar-árbol? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Es Blaze! ¡Seguramente quiere la piedra solar! ¡Pero mala suerte, Blaze! ¡Porque yo la vi primero! ¡Blaze, cuidado! ¡Oh! ¡Upsi! ¡Al parecer, este puente se cayó a pedazos! ¡Oh, no! ¡Crusher quiere impedir que encontremos la piedra solar! Hmm, necesitamos una manera de recoger esas piezas para poder reparar el puente. ¡Oigan! ¡Ya sé qué máquina puede recoger esas piezas grandes! ¡Podemos hacer una grúa pórtico! Una grúa pórtico tiene una larga viga estabilizadora en el medio. Y es muy buena para recoger piezas grandes y pesadas. ¡Excelente! ¡Soy una grúa pórtico Monster Machine! ¡Ah! ¡Sí! Sigamos el patrón para reparar el siguiente tramo del puente. El orden es rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Rojo, ¿qué viene ahora? ¡Amarillo! ¿Y cuál es el último? ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Y azul! ¡Lo logramos! ¡Reparamos el puente! Ahora nada impedirá que recuperemos la piedra solar para salvar a nuestro amigo Rorian. ¡Casi llego a la piedra! ¡Pobre Rorian! ¡Miren! ¡Ya volvieron! ¡Y tienen la piedra solar! ¡Ajú! ¡Está funcionando! ¡Ya es un león de verdad! ¡Rorian! ¡Ya no eres una estatua! ¡Ja, ja, ja! ¡Los extrañé, amigos! Y a ustedes dos, Blaze y AJ, muchas gracias. ¡De nada, Rorian! ¡Nos alegra que seas un león de verdad otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no cualquier león! ¡Soy... ¡un león volador! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan, amigos! ¡Vuelen conmigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos volando! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja!